El reguetonero Daddy Yankee recibió 10 récords Guinness, 7 de ellos por el éxito mundial de Despacito, que interpreta junto con Luis Fonsi, quien tuvo el mismo reconocimiento en días pasados por la misma canción, informó hoy su publicista. El cantante de música urbana se coronó además como el primer artista hispano en alcanzar el número uno en Spotify, y dos más récords más por encabezar las listas de Vivo Art Latin Rhythm Airplay. Detalló que el cantante de gasolina y dura sobrepasó los 44.7 millones de oyentes mensuales en Spotify. Tras recibir el reconocimiento en Miami, Daddy Yankee señaló en un comunicado que se siente muy honrado y agradecido con el apoyo del público. Es un privilegio reconocer a un icono internacional como lo es Daddy Yankee, expresó por su parte Kimberly Patrick, adjudicadora oficial de Guinness World Records. Señaló que la música del puertorriqueño goza de un atractivo global que le ha permitido batir estos récords y dominar en la industria. La organización señaló que el boricua, con 20 años de trayectoria, entró junto a Luis Fonsi y el tema Despacito a la edición de Guinness World Records de 2019. Los récords Guinness de Daddy Yankee y Luis Fonsi incluyen también canción más escuchada en el mundo, video más gustado en línea, video de música más visto en línea, video de música de un dueto más visto en YouTube, y primer video de YouTube en recibir 5 mil millones de reproducciones. En la actualidad tiene 5 mil 650 millones. De igual forma, fue reconocido como el tema con mayor cantidad de semanas en el puesto número uno de las listas de Vivo Arts Hot Latin Songs, y sencillo con mayor cantidad de semanas consecutivas en el puesto número uno en Estados Unidos. El cangri recibió el jueves pasado de los American Music Awards, Latin Amas, los premios al Cantante Masculino del Año y el Galardón Especial Icono, que destaca al artista que es reconocido en todos los continentes como rey de su género musical. Sigue leyendo, allá en el cuerpo de una adolescente degollada disparan a presunto ladrón por entrar a domicilio en Colonia. Punto Verde ejecutan a balazos a un hombre en Salamanca viven con terror fiestas de San Judas Tadeo en Celaya, policía nunca llegó. ¡Suscríbete al canal!